La muerte del ministro Lara traería graves consecuencias para Colombia y para los mismos mafiosos, quienes a su vez se convirtieron en objetivo militar, mientras que el país se dividió entre quienes se dejaban comprar y aquellos que luchaban, muchas veces sin el apoyo institucional necesario, en contra de una mafia que, aunque herida, era poderosa y que comenzó una escalada de homicidios contra líderes políticos, jueces, policías, periodistas y todo aquel que se opusiera. Lo que debemos como es, de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchas gracias, que vengan, que hagan daños, esos políticos, esos senadores, todas partes hermanos, al ministro que nos atropellen, a los jueces que nos molesten, a los periodistas, ahora que tenemos que crear un caos muy berraco, muy berraco, para que nos llamen a paz, cuando hay una guerra muy berraca, nos llaman a paz, esa es la única fórmula que yo le doy a asesinado por cinco sicarios, el juez Nicromanuel Castro Gil, asesinado por sicarios en moto y vaticado de Hernando Vaquero Borda, cayó bajo las balas de los sicarios, el juez Uno de los que no se dejaba comprar fue el coronel Ramírez Gómez y por ello pronto estaría en la lista negra del cartel de Medellín, el mismo contribuyó para que las investigaciones por la muerte del ministro no quedaran en la impunidad y logró vincular a gente de Pablo Escobar en el crimen. Pero también supo de la orden del capo para asesinarlo, el cartel tenía sus motivos para sacarlo del camino, el coronel lideró una lucha en contra del narcotráfico en su país desde la década de 1970, el mayor golpe dado a los negocios de producción de cocaína fue la operación dirigida por el coronel Jaime Ramírez Gómez en coordinación con el Ministerio de Justicia y la DEA, la Operación Tranquilandia, un gigantesco complejo de laboratorios para el procesamiento de drogas, realizada el 7 de marzo de 1984 y desatando la furia de los mafiosos, años antes ya había dado golpes contundentes como el arresto de Iván Darío Cárvalo, alias el Mocho, un brasileño que tenía identificaciones como colombiano, y su lucha contra la organización de Verónica Rivera de Vargas, alias la reina de la cocaína, siendo el coronel un hombre de familia y con la información recibida de parte de un informante que aseguraba que el hombre contratado para matarlo. Alias Cuco había sido abatido, el coronel bajo la guardia y se dedicó a pasar más tiempo con su familia además de que ya le faltaba poco para ser ascendido, pero la mafia no le había olvidado, así fue como la tarde del 17 de noviembre de 1986 cuando regresaba a Bogotá con su familia en un puente entre Mosquera y Fontibón. Iba sin escolta. Le comenzaron a disparar desde un Renault 18 color verde, luego de perder el control de su vehículo se estrelló en contra de una roca, cerca de una estación de la policía. Los sicarios se acercaron al vehículo del coronel y lo remataron delante de su esposa e hijos, a pesar del sacrificio del coronel en los primeros momentos el Estado no le dio el reconocimiento merecido por haberse enfrentado casi solo en contra del monstruo de la mafia, negando el ascenso póstumo por un informe de la dirección de la policía que aseguraba que su muerte no se había dado en actividad policial. Luego de siete años de espera, la presidencia de César Gaviria Trujillo le concedió por fin el ascenso póstumo. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República decretó su ascenso póstumo a brigadier general, cargo que hubiese asumido el 10 de diciembre de 1986, un mes después de su muerte, el coronel Ramírez Gómez fue uno de los primeros de una larga lista de héroes que no se acobardaron ante el lema de plata o plomo de los extraditables, junto al ministro Lara y el coronel. Ramírez se encontraba también en lucha contra la mafia el periodista Guillermo Cano Isaza, considerado como maestro de toda una generación de periodistas, que recibió de él no solo la formación profesional, sino los principios éticos que defendió a lo largo de su vida y el ejercicio de su carrera como periodista Don Guille Omemo como le decían se desempeñó como cronista taurino, deportivo, hípico, cultural y político. Dirigió El Espectador desde 1952 hasta el día de su muerte, era, Don Guillermo, un periodista de conducta transparente y valiente, que amaba a Colombia y a su gente y los actos de quienes violaban la seguridad del pueblo, no quedaban impunes. Tenía una pluma sencilla, humilde pero enérgica y que era respetada no solamente por la élite del gobierno y la política sino por todo el país. Lo que me parece una pregunta importante y que mucha gente se la formula. En El Espectador se observa una libertad de expresión, no digamos exagerada, pero fuera de lo común en los colaboradores. Un señor de una columna muestra abiertamente su inconformidad con lo que dice otro colaborador o con un caricaturista. ¿Esto es una política del periódico de libertad de expresión de cada colaborador pero sin límite ninguno? Sí, no tiene ningún límite diferente al que hemos explicado muchas veces de que no se incurran ni injurias ni calumnias. Nosotros hemos abierto nuestras páginas a todas las tendencias dentro de un mundo nuevo que las comunicaciones nos han acercado a todos los países, a todas las políticas, a todos los gobiernos. Muchos lectores, cuando sucedía algo importante, lo primero que hacían era ir a la página editorial buscando la nota de Don Guillermo, era un día tranquilo, cubierto por un ambiente de tristeza y paz. Eran casi las 7 y 30 de una fría noche. Del 17 de diciembre de 1986, cuando Don Guillermo Cano y Saza salía de El Espectador y al tratar de hacer un cruce en U en su Subaru Rojo Oscuro, para ir hacia el norte donde estaba su residencia, fue baleado por dos sicarios en una motocicleta. Esta acción criminal había sido planeada para realizarla días antes pero los sicarios de los priscos lo habían confundido, lo que llevó a que el crimen fuera ejecutado por el negro pabón al ser este el hombre de mayor rango que Escobar tenía en Bogotá. Escobar nunca le perdonó la publicación de la foto de cuando fue arrestado en 1976 y de la lucha que emprendió contra la mafia, artículos como Se les hago la fiesta a los mafiosos, fueron determinantes para que la mafia disparase balas contra un hombre que disparaba con su máquina de escribir, un compañero de Don Guillermo recuerda con dolor esos momentos, lo cargué y lo metimos en la parte trasera del pequeño Renault 4 de Converse. Apoyé su cabeza sobre el asiento y puse sus piernas sobre las mías, mientras gritaba, Memo no te mueras, aguanta que ya vamos al hospital. Nos dirigimos rápidamente a la clínica de Cajanal, centro hospitalario en Bogotá, su rostro seguía tranquilo mientras la vida se le iba, en la puerta de urgencias me bajé y tomé con todas mis fuerzas el cuerpo de Don Guillermo y me dirigí al quirófano de emergencia. Cuando traté de levantarlo un poco más para colocarlo sobre el frío metal de la mesa quirúrgica, lo sentí más pesado y pensé se nos va Don Guillermo y le dije al médico de turno, él es diabético. El galeno rompió la camisa y con su sapiencia hizo una herida en el pecho tratando de evitar que se le fuera la vida. Después me sentí mal y salí de allí para esperar las noticias. Pasado diez minutos llegó el médico y a los dos, a Converse y a mí, en la sala de espera, nos dijo que había muerto, con la muerte de Guillermo Cano, en un hecho sin precedentes los diarios El País, de Cali, El Colombiano, de Medellín, El Heraldo, de Barranquilla, y El Tiempo y El Espectador, de Bogotá, entre otros, ofrecieron sus unidades de investigación periodística para conformar un equipo de trabajo que conjuntamente denunciara a quienes estaban detrás del negocio de las drogas, la cual se denominó el Frente Unido. Don Guillermo fue el hombre que se atrevió a decirle a la mafia, ni un paso más, no conforme con su muerte el cartel también colocaría un carrobomba en las instalaciones del Espectador. Tiempo después, en 1987, como homenaje póstumo recibió el premio María Mors Cabot a la contribución del periodismo interamericano. Recibió el Premio Nacional de Periodismo de Colombia, en 1986, por sus artículos contra el narcotráfico y en apoyo al Tratado de Extradición. Recibió en homenaje póstumo la medalla Rodrigo Lara Bonilla categoría oro por su decidida contribución al desarrollo regional y el internacional entre otros, Don Guillermo dijo también en un editorial que solo muerto dejaría de tomar partido en los problemas del país, Guillermo Cano y Saza había nacido el 12 de agosto de 1925 y murió el 17 de diciembre de 1986. Casado con Ana María Busquets de Cano, padre de periodistas tenía 61 años al momento de su fallecimiento, fueron considerados autores intelectuales Pablo Escobar, Evaristo Porras, Gonzalo Rodríguez Gacha y Molina Yepes, todos ellos capos del cartel de Medellín, su crimen fue declarado en 2010 por la Fiscalía General de la Nación como delito de lesa humanidad, ese crimen sigue en la impunidad, sin embargo a Don Guillermo como hoy lo recordamos con alegría porque era un hombre de grandes pasiones, que amaba el amor, que amaba el periodismo, que creía en un país demócrata y en paz, una paz que reinara en todo el territorio nacional para bien de todos. Muchas gracias a las fuentes, muchas gracias a los suscriptores y los que siguen las historias publicadas por valorarlas, y por su atención. Recuerda, te ha gustado el vídeo, dale link, deja tus comentarios y suscríbete, a este tu canal para que sigas disfrutando de nuevo contenido, hasta pronto.